GMN le presenta las noticias más importantes del día. Provoca carambola a policía en estado de ebriedad. Un oficial municipal de Musquis, identificado como José Guadalupe Limón, de 30 años de edad, ocasionó un accidente múltiple en las calles 5 de Mayo y Morelos cuando conducía a exceso de velocidad bajo los efectos del alcohol. El responsable, que se encontraba fuera de servicio, manejaba un Dodge Cavalier con placas de UDC cuando chocó contra un automóvil y luego intentó huir a toda velocidad, impactándose contra otros dos vehículos, uno de ellos estacionado. Los autos que resultaron con serios daños, incluido el del responsable, son un Nissan Altima 2005 con placas de una pafa y un Volkswagen en Jetta 2011, por lo que el oficial deberá cubrir los daños, valvados en varios miles de pesos, para evitar ser presentado ante un juez. Le agreden a navajazos en Villa de Fuente Un joven trabajador del taller de enderezado y pintura de Villa de Fuente, fue agredido a navajazos por un sujeto desconocido mientras laboraba. Gerardo García Marínez, de 28 años de edad, estaba en su trabajo y repentinamente un sujeto que vestía suete rojo se le acercó de manera agresiva para propinarle a navajazos en la espalda. Tras lograr su cometido, el desconocido huyó, mientras que el afectado fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y trasladado al Hospital Salvador Chavarría, donde fue reportado como estable. La Fiscalía General del Estado ya investiga. Recluyen en el penal a asesino del Mr. Clamato El responsable de haber asesinado a las afueras del bar Mr. Clamato a María Guadalupe Juárez, de 25 años de edad, y de agredir a cuchillazos a Zulema Faz Juárez, de 25 también, y a Barlo Domínguez, de 23, ya fue recluido en el penal de Saltillo. Jesús Roberto N. fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad, tentativa punible de homicidio calificado y lesiones calificadas por cometerse con ventaja. Estará en prisión preventiva oficiosa por dos meses como cierre de investigación y la Fiscalía General del Estado cuenta con una robustecida carpeta de investigación con videos y testimonios, lo que provocó que la vinculación fuera casi inminente. Revientan tomas clandestinas Elementos de la Guardia Nacional reventaron dos tomas clandestinas de hidrocarburo denunciadas por ejidatarios cerca de la carretera libre a Torreón en Parras, Coahuila, por lo que se aseguró el perímetro en un tramo de terracería a la altura del kilómetro 146, abriendo una carpeta de investigación sin que hubiera ningún detenido. Coordinando esfuerzos con personal de Pemex, las autoridades cancelaron las dos tomas utilizadas para la presunta extracción ilegal del combustible que estaban colocadas a la manguera que extrajeron luego de hacer una excavación. Debido a la naturaleza del caso, los investigadores lo canalizaron a un agente del Ministerio Público Federal con sede en la Fiscalía General de la República para que tomara las riendas de las averiguaciones. Concluye Operativo Guadalupe Reyes Este famoso operativo, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno, concluyó el miércoles 6 de enero, logrando disminuir la incidencia de delitos. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la zona norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, confirmó que la coordinación entre las autoridades fue un detonante para disminuir los delitos hasta en un 30% en relación con otros años. Sin embargo, los operativos BOM, base de operaciones mixtas, donde participan dichas autoridades, continúan en lugares conflictivos en esta frontera. Estas fueron las noticias más importantes de este día de GMN.